¿Te has preguntado alguna vez sobre la verdadera historia de Bernabé, el compañero de Pablo? En este video, exploraremos la vida y legado de Bernabé, conocido como el hijo de consolación. Descubriremos cómo este líder humilde y generoso jugó un papel crucial en los primeros días de la iglesia cristiana, siendo un puente entre los apóstoles y los nuevos creyentes gentiles. Desde su defensa de Pablo hasta su compromiso con la inclusión de los gentiles, la historia de Bernabé nos ofrece lecciones valiosas sobre fe, liderazgo y reconciliación. Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar la verdad jamás contada de Bernabé. Comencemos. Bernabé, conocido como el hijo de consolación o hijo de ánimo, es una figura fascinante y vital en la narrativa del Nuevo Testamento. A menudo a la sombra de Pablo, Bernabé desempeñó un papel crucial en los primeros días de la iglesia cristiana, siendo un puente entre los apóstoles y los nuevos creyentes gentiles. Su historia, llena de actos de fe, liderazgo y sacrificio, es una rica fuente de inspiración y enseñanza. En este análisis, exploraremos la vida y el legado de Bernabé, destacando su papel como compañero de Pablo y su impacto duradero en la expansión del cristianismo. Para apreciar plenamente la contribución de Bernabé en los primeros días del cristianismo, es esencial entender el contexto cultural y religioso en el que vivió y sirvió, así como los eventos que marcaron su trayectoria. Bernabé, originalmente llamado José, era un levita de la isla de Chipre. Como levita, Bernabé pertenecía a la tribu encargada de las responsabilidades religiosas y ceremoniales en el templo judío. Esta herencia le proporcionó un profundo conocimiento de la ley y las tradiciones judías, lo que le otorgaba una sólida base teológica para su posterior labor como líder en la iglesia primitiva. Su formación como levita también implicaba una vida dedicada al servicio, lo que se reflejaría en su dedicación a la comunidad cristiana. El contexto en el que Bernabé operaba era un periodo de gran agitación y transformación en el judaísmo, que se encontraba en un proceso de enfrentar la novedad del mensaje de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a organizarse y a formar una comunidad distintiva dentro del judaísmo, enfrentando a menudo resistencia y persecución. En este entorno desafiante, Bernabé emergió como una figura clave de apoyo y liderazgo. Uno de los primeros actos significativos de Bernabé, narrado en los Hechos de los Apóstoles, fue la venta de una propiedad de su propiedad y la entrega del dinero a los apóstoles, Hechos 4, 36-37. Este gesto de generosidad fue más que una simple transacción financiera. Representaba un compromiso profundo con la nueva comunidad cristiana y un rechazo de las preocupaciones materiales en favor del apoyo mutuo y la solidaridad. Este acto de desprendimiento y generosidad también estableció a Bernabé como un modelo a seguir dentro de la comunidad y le valió el apodo de Hijo de Consuelo o Hijo de Exhortación, Barnabás en griego, resaltando su rol como un consolador y motivador. El trasfondo de Bernabé en Chipre es también significativo. Chipre, una isla en el Mediterráneo Oriental, era un lugar de encuentro de diversas culturas y tradiciones. La presencia judía en Chipre era considerable y la comunidad judía allí estaba bien establecida. Este contexto multicultural podría haber dotado a Bernabé de una perspectiva más amplia y una habilidad para navegar y conectar con diversas comunidades. Una habilidad que resultaría invaluable en su misión evangelizadora posterior. En el relato de Hechos, vemos a Bernabé emergiendo repetidamente como un puente entre diferentes mundos. Fue él quien, después de la conversión de Saulo, quien se convirtió en Pablo, lo presentó a los apóstoles en Jerusalén, Hechos 9, versículos del 26 al 27. En ese momento, muchos cristianos eran naturalmente desconfiados de Saulo debido a su anterior persecución de la iglesia. Sin embargo, Bernabé, confiando en el cambio genuino en Saulo, abogó por él, lo que permitió a Saulo integrarse en la comunidad cristiana. Esta disposición de Bernabé para ver el potencial y la sinceridad en los demás, incluso en situaciones de desconfianza, subraya su papel como reconciliador y facilitador de la misión cristiana. Además, Bernabé jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de la comunidad judía. Fue enviado a Antioquía cuando la noticia de la conversión de gentiles llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, Hechos 11, versículo 22. Antioquía, una ciudad cosmopolita y un importante centro comercial, se estaba convirtiendo rápidamente en un lugar clave para la expansión del cristianismo. Bernabé, al observar la gracia de Dios en la conversión de los gentiles, se alegró y animó a los nuevos creyentes a permanecer fieles al Señor. Reconociendo la necesidad de apoyo adicional, buscó a Pablo en Tarso para que lo acompañara en Antioquía, iniciando una colaboración que sería fundamental para la misión de la iglesia. El llamado de Bernabé y Pablo por parte del Espíritu Santo para ser enviados como misioneros, Hechos 13, versículo 2, Marca el comienzo de un esfuerzo concertado para llevar el Evangelio a las regiones más allá de Judea. Juntos, emprendieron su primer viaje misionero, estableciendo iglesias y enfrentando diversos desafíos a medida que predicaban tanto a judíos como a gentiles. Esta misión subraya la importancia de la colaboración y la diversidad de dones en la expansión del cristianismo. La historia de Bernabé es un testimonio de cómo la fe, la generosidad y la disposición para actuar como puente entre diferentes culturas y comunidades pueden ser fundamentales en la propagación de una nueva fe. Su vida y ministerio muestran que la disposición a servir, apoyar y sacrificar por los demás es esencial para cualquier comunidad que aspire a vivir los valores del Evangelio. Bernabé, el hijo de Consuelo, el hijo de Consuelo, personificó estos principios a lo largo de su vida, dejando un legado duradero en la historia del cristianismo. El acto de renombrar a alguien en la antigua cultura judía tenía un profundo significado. Era más que un simple cambio de nombre, implicaba un reconocimiento de la identidad, misión o rasgos de carácter particulares que la persona había mostrado. En el caso de José, el levita de Chipre, ser rebautizado como Bernabé por los apóstoles subraya la transformación que había experimentado y la nueva dirección que tomaría su vida dentro de la comunidad cristiana. El nombre Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de ánimo, es particularmente revelador. Este título capturaba la esencia de su carácter y su papel dentro de la iglesia. Bernabé era conocido por su capacidad para alentar y fortalecer a los demás, lo cual es evidente en varias instancias relatadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una de las primeras manifestaciones de esta cualidad fue cuando Bernabé vendió su propiedad y entregó el dinero a los apóstoles para que fuera distribuido entre los necesitados. Hechos 4, versículo 37. Este acto de generosidad no sólo ayudó materialmente a la comunidad, sino que también sirvió de inspiración y consuelo a otros creyentes, demostrando un compromiso profundo con los principios de la nueva fe cristiana. Además, Bernabé desempeñó un papel crucial como defensor de aquellos que eran marginados o incomprendidos. Cuando Saulo, más tarde conocido como Pablo, se convirtió al cristianismo, muchos en la comunidad cristiana todavía desconfiaban de él debido a su pasado como perseguidor de cristianos. Fue Bernabé quien intervino, presentando a Saulo a los apóstoles en Jerusalén y abogando por su genuina conversión, Hechos 9, versículos del 26 al 27. Su intervención no sólo permitió que Saulo fuera aceptado en la comunidad, sino que también allanó el camino para su futuro como uno de los más grandes misioneros y teólogos del cristianismo. El espíritu de consuelo y ánimo de Bernabé también se reflejó en su labor misionera. Cuando la iglesia en Jerusalén oyó hablar del florecimiento de la fe en Antioquía entre los gentiles, enviaron a Bernabé para que evaluara la situación, Hechos 11, versículo 22. Al llegar, Bernabé no sólo reconoció la obra de Dios entre los gentiles, sino que también los animó a perseverar en su nueva fe, consolidando su lugar dentro de la comunidad cristiana. Su capacidad para ver lo positivo y apoyar a los nuevos creyentes fue crucial en la expansión del cristianismo más allá de los confines del judaísmo. El hecho de que Bernabé buscara a Pablo para que se uniera a él en Antioquía, Hechos 11, versículos del 25 al 26, subraya su disposición para reconocer y cultivar los dones de otros. En lugar de tratar de manejar el creciente movimiento por sí solo, Bernabé entendió la importancia de colaborar y trabajar en equipo. Juntos, Bernabé y Pablo pasaron un año entero enseñando y fortaleciendo la comunidad de creyentes en Antioquía, demostrando que el verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio y la colaboración. El nombre Bernabé también refleja su capacidad para reconciliar y mediar en situaciones difíciles. Esto es evidente en su manejo de la disputa entre Pablo y Juan Marcos. A pesar de la fuerte desavenencia entre Pablo y Marcos, Bernabé optó por dar una segunda oportunidad a su primo Marcos, llevándolo consigo en una misión a Chipre, Hechos 15, versículos del 37 al 39. Esta decisión muestra no solo su carácter compasivo, sino también su creencia en el poder del perdón y la restauración, principios fundamentales en la vida cristiana. Durante la vida de Bernabé, la iglesia primitiva atravesó un periodo de rápida expansión que la llevó a trascender las fronteras de Jerusalén y a difundirse por diversas regiones del Imperio Romano. Esta expansión no solo implicó un crecimiento numérico significativo, sino que también representó un proceso complejo y multifacético lleno de desafíos y oportunidades. La expansión del cristianismo, a medida que el mensaje del cristianismo se propagaba, la iglesia primitiva experimentaba un crecimiento exponencial. Lo que comenzó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo en Jerusalén rápidamente se extendió a otras ciudades y provincias del Imperio Romano, como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma. Esta rápida expansión fue facilitada en parte por la red de rutas comerciales y las ciudades cosmopolitas del Imperio, que servían como puntos de encuentro para personas de diversas culturas y orígenes. Durante este tiempo de expansión, la iglesia se enfrentaba a intensos desafíos. Los primeros creyentes vivían bajo la constante amenaza de persecución, tanto por parte de las autoridades romanas como de los líderes religiosos judíos. Esta persecución iba desde la marginación social y económica hasta el encarcelamiento y la ejecución, como en el caso de Esteban, el primer mártir cristiano. En este contexto, la valentía y el liderazgo de figuras como Bernabé eran vitales para mantener el ánimo y la cohesión de la comunidad cristiana. El rol de Bernabé en esta etapa de expansión fue crucial. Su capacidad para animar y fortalecer a los nuevos creyentes le permitió desempeñar un papel esencial en la consolidación de las comunidades cristianas en expansión. Su trabajo en Antioquía, donde ayudó a establecer una iglesia vibrante entre los gentiles, es un claro ejemplo de su liderazgo. Antioquía se convirtió en uno de los centros principales del cristianismo, en gran parte gracias a los esfuerzos de Bernabé y Pablo, quienes dedicaron un año a enseñar y nutrir a la creciente congregación, Hechos 11, versículos del 25 al 26. Bernabé también demostró una notable capacidad para la reconciliación y la mediación, cualidades que fueron fundamentales en un periodo en el que la iglesia enfrentaba no solo persecuciones externas, sino también tensiones internas. Las diferencias culturales y doctrinales entre los primeros judíos cristianos y los gentiles convertidos representaban un desafío significativo para la unidad de la iglesia. Bernabé, con su disposición para abrazar la diversidad y su enfoque conciliador, fue instrumental en fomentar la integración y la armonía dentro de la iglesia. Además, la intensa persecución que los primeros cristianos enfrentaban requería un tipo especial de liderazgo. Bernabé, conocido como el hijo de consolación, no solo proporcionaba aliento y apoyo a los creyentes en tiempos difíciles, sino que también modelaba el tipo de fe resiliente y compasiva que la iglesia necesitaba para prosperar. Su ejemplo de generosidad, como cuando vendió sus tierras y donó el dinero para apoyar a los necesitados, Hechos 4, versículos del 36 al 37. Ofrecía un poderoso testimonio del espíritu de sacrificio y solidaridad que caracterizaba a la iglesia primitiva. La expansión del cristianismo durante la vida de Bernabé también se vio impulsada por la misión evangelizadora que él y otros líderes de la iglesia asumieron. Bernabé fue uno de los primeros en reconocer el llamado a llevar el evangelio más allá de las fronteras de Israel. Su disposición a salir de Jerusalén y a ministrar en lugares como Antioquía y Chipre refleja su visión de una iglesia universal, abierta a todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Este enfoque misionero fue crucial para el crecimiento del cristianismo en el mundo grecorromano y sentó las bases para la evangelización global que seguiría en los siglos posteriores. La comunidad cristiana en Jerusalén durante el primer siglo era una entidad dinámica y compleja. Formada por judíos y gentiles convertidos al cristianismo, esta comunidad enfrentaba desafíos únicos debido a la diversidad cultural y religiosa de sus miembros. En este contexto, Bernabé, con su profundo entendimiento de las tradiciones judías y su disposición a acoger a los gentiles, emergió como una figura clave que ayudó a forjar la unidad y a superar las tensiones internas. La comunidad en Jerusalén, en la Jerusalén del primer siglo, el cristianismo naciente se desarrolló inicialmente dentro del marco del judaísmo. Los primeros seguidores de Jesús eran en su mayoría judíos que continuaban observando las prácticas religiosas judías mientras abrazaban la creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, a medida que el mensaje de Jesús se extendía, también comenzó a atraer a gentiles, es decir, a no judíos. Esta inclusión de gentiles trajo consigo nuevos desafíos y tensiones, ya que las prácticas culturales y religiosas de los gentiles diferían significativamente de las de los judíos. La llegada de los gentiles al cristianismo provocó debates significativos dentro de la comunidad sobre cuestiones fundamentales como la observancia de la ley mosaica y la circuncisión. Para muchos judíos cristianos, estas prácticas eran esenciales para la identidad religiosa y la fidelidad a Dios. Sin embargo, para los gentiles convertidos, que no tenían ese trasfondo cultural, tales requisitos podían ser vistos como barreras innecesarias para su plena integración en la comunidad cristiana. Este conflicto llegó a un punto crítico en el concilio de Jerusalén, donde se debatió la cuestión de si los gentiles necesitaban seguir la ley judía para ser verdaderos seguidores de Cristo. En medio de estas tensiones, Bernabé se destacó como un mediador invaluable. Su origen como levita de Chipre le proporcionaba una sólida comprensión y respeto por las tradiciones judías, mientras que su apertura y aceptación de los gentiles le permitieron servir de puente entre ambos grupos. Bernabé era conocido por su capacidad para fomentar el entendimiento y la reconciliación, habilidades que fueron cruciales para mantener la cohesión dentro de la comunidad cristiana diversa de Jerusalén. Bernabé jugó un papel decisivo en la aceptación de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo, por parte de la comunidad cristiana de Jerusalén. Después de su conversión dramática, Saulo enfrentó desconfianza y miedo por parte de los cristianos en Jerusalén debido a su pasado como perseguidor de la iglesia. Bernabé, reconociendo la sinceridad del cambio de Saulo, lo llevó ante los apóstoles y abogó por su aceptación, ayudando a disipar las dudas y a integrar a Saulo en la comunidad. Este acto de apoyo y defensa fue crucial no solo para la inclusión de Pablo, sino también para el futuro crecimiento y expansión del cristianismo. Además, Bernabé y Pablo trabajaron juntos en Antioquía, otra comunidad cristiana diversa, donde ambos promovieron un modelo de iglesia que incluía tanto a judíos como a gentiles en igualdad. En Antioquía, los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, un término que reflejaba su nueva identidad común en Cristo, por encima de las divisiones étnicas y culturales. Bernabé, con su enfoque inclusivo, fue fundamental en la formación de esta identidad compartida y en la creación de un ambiente donde la diversidad podía ser vista como una fortaleza en lugar de una fuente de conflicto. La capacidad de Bernabé para actuar como puente entre judíos y gentiles no solo fue importante en Jerusalén, sino que también sentó un precedente para la iglesia en general. Su ejemplo de liderazgo inclusivo y su compromiso con la reconciliación y la unidad fueron modelos a seguir para futuras generaciones de cristianos. A través de su vida y ministerio, Bernabé demostró que la verdadera comunidad cristiana se basa en la aceptación mutua, el respeto por la diversidad y el compromiso con la misión común de compartir el amor de Cristo con todos. La sociedad multicultural del imperio romano en la época del surgimiento del cristianismo era un vasto y complejo mosaico de pueblos, culturas y creencias religiosas. Esta diversidad no solo ofrecía un terreno fértil para la propagación de nuevas ideas y movimientos religiosos, como el cristianismo, sino que también planteaba desafíos significativos para mantener la coherencia y la unidad del mensaje cristiano en diferentes contextos culturales. El imperio romano abarcaba desde las tierras celtas en el oeste hasta las civilizaciones griegas y orientales en el este, incorporando una asombrosa variedad de lenguas, costumbres y religiones. Ciudades cosmopolitas como Roma, Alejandría y Antioquía eran centros de intercambio cultural y económico donde personas de diversas procedencias se encontraban y convivían. Esta amalgama cultural significaba que el cristianismo, a medida que se extendía, debía encontrar formas de resonar con una población extremadamente heterogénea. Cada región del imperio tenía sus propias tradiciones religiosas profundamente arraigadas. Por ejemplo, en las provincias orientales como Egipto y Siria, las prácticas religiosas eran influidas por antiguos cultos locales y tradiciones místicas. En Grecia, la religión estaba intrínsecamente ligada a la filosofía y la cultura clásica. En las regiones occidentales, la adoración a dioses celtas y las prácticas druídicas seguían siendo importantes. A su vez, Roma misma era un centro de culto a los dioses del panteón romano y a menudo absorbía deidades extranjeras, promoviendo un ambiente de sincretismo religioso. En medio de esta diversidad, el cristianismo encontró oportunidades únicas para expandirse. Su mensaje de salvación universal, la esperanza de vida eterna y la comunidad inclusiva atrajeron a personas de todas las clases sociales y orígenes. La red de caminos romanos y la Pax Romana facilitaron el viaje y la comunicación entre diferentes partes del imperio, permitiendo a los misioneros cristianos, como Pablo y sus compañeros, llevar el Evangelio a nuevas regiones con relativa seguridad y rapidez. Además, la promesa de igualdad espiritual en Cristo resonó especialmente entre los grupos marginados y oprimidos, incluyendo a esclavos y mujeres, quienes encontraron en la comunidad cristiana un sentido de dignidad y valor que a menudo les era negado en la sociedad romana. La capacidad del cristianismo para adaptarse y traducir su mensaje central a diversos contextos culturales fue crucial para su expansión. Los líderes cristianos, como Pablo, a menudo se esforzaban por contextualizar el Evangelio, utilizando metáforas y ejemplos que fueran comprensibles y relevantes para sus audiencias específicas, sin comprometer la esencia de su fe. Por ejemplo, Pablo, al predicar en Atenas, se refirió al altar al Dios desconocido para conectar con los griegos en su propia comprensión religiosa y luego presentarles a Cristo como la revelación de ese Dios desconocido. Este tipo de adaptación cultural permitió que el cristianismo echara raíces en una variedad de entornos culturales sin perder su identidad central. No obstante, la misma diversidad que facilitó la expansión del cristianismo también planteó desafíos significativos. A medida que el cristianismo se extendía a diferentes culturas, surgieron tensiones sobre cómo integrar a los nuevos convertidos sin imponerles las prácticas culturales de otra región. Esta cuestión se evidenció claramente en el debate sobre si los gentiles convertidos debían observar la ley mosaica, un problema central abordado en el Concilio de Jerusalén. La proliferación de diferentes interpretaciones y prácticas cristianas llevó a la necesidad de definir ortodoxias y herencias. Diferentes comunidades podían tener prácticas y creencias distintas, lo que a veces causaba divisiones dentro de la iglesia primitiva. Por ejemplo, los cristianos en las regiones orientales tendían a estar más influidos por las tradiciones místicas y filosóficas griegas, mientras que los cristianos en las provincias occidentales podían incorporar elementos de las prácticas religiosas celtas y romanas. Estas diferencias culturales también presentaban desafíos en la forma en que la iglesia debía abordar la vida cotidiana y las prácticas morales. Lo que podía ser aceptable o común en una cultura podría ser problemático en otra. La iglesia primitiva tuvo que navegar estas complejidades y encontrar formas de mantener la cohesión doctrinal mientras permitía la diversidad cultural. Para mantener la coherencia y la unidad doctrinal en este contexto tan diverso, los líderes cristianos tuvieron que trabajar arduamente para definir claramente las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Las epístolas de Pablo y otros escritos apostólicos a menudo abordaban estos desafíos, buscando aclarar malentendidos y promover una comprensión común de la fe. En respuesta a estos desafíos, la iglesia primitiva desarrolló mecanismos para preservar la unidad en medio de la diversidad. Los concilios y reuniones entre los líderes de la iglesia, como el mencionado concilio de Jerusalén, fueron cruciales para resolver disputas doctrinales y establecer directrices comunes para la práctica cristiana. Estos encuentros permitieron a la iglesia enfrentar las tensiones culturales y asegurar que el mensaje cristiano permaneciera coherente mientras se adaptaba a diferentes contextos. Además, la enseñanza y la catequesis desempeñaron un papel vital en la formación de los nuevos convertidos, ayudándoles a integrar su fe cristiana en su vida diaria sin perder su identidad cultural. Los primeros padres de la iglesia y los teólogos desarrollaron una rica tradición de pensamiento que buscaba reconciliar la fe cristiana con las diversas filosofías y prácticas culturales del imperio romano. Chipre, la isla natal de Bernabé, desempeñó un papel fundamental en su capacidad para abordar y mediar en las complejidades culturales de la iglesia primitiva. Esta isla mediterránea era conocida por su diversidad cultural y su rica historia de intercambio y convivencia de diferentes pueblos. La mezcla de influencias griegas, fenicias, egipcias y romanas en Chipre proporcionaba un microcosmos del entorno multicultural que caracterizaba al imperio romano. En el tiempo de Bernabé, Chipre era un centro vibrante de comercio y cultura frecuentado por comerciantes y viajeros de todo el Mediterráneo. La isla era famosa por su riqueza en recursos, particularmente cobre, y su posición estratégica la convertía en un punto de encuentro para diversas culturas. Esta mezcla cultural incluía griegos, romanos, judíos y otros grupos, todos interactuando en un ambiente de relativa tolerancia y coexistencia. Esta diversidad dotó a Bernabé de una perspectiva única y una sensibilidad hacia la multiplicidad de tradiciones y costumbres que encontraba en su ministerio. Criado en este entorno multifacético, Bernabé adquirió habilidades y una mentalidad que lo prepararon para ser un puente entre diferentes grupos dentro de la iglesia cristiana. Su familiaridad con diversas culturas le permitió relacionarse con personas de diversos antecedentes y comprender sus necesidades y preocupaciones. Este trasfondo multicultural fue especialmente valioso en la iglesia primitiva que estaba en proceso de integrar a gentiles y judíos en una única comunidad de fe. Por ejemplo, en Antioquía, una de las primeras ciudades donde los gentiles se convirtieron en cristianos en gran número, Bernabé fue enviado por los apóstoles desde Jerusalén para evaluar y apoyar a la creciente iglesia. Su llegada a Antioquía fue significativa, ya que encontró una comunidad diversa en la que tanto judíos como gentiles estaban unidos en su fe en Cristo. Bernabé se destacó por su capacidad para fomentar la unidad y la cooperación en esta mezcla cultural, reconociendo el potencial de la inclusión y promoviendo una visión de la iglesia que abarcaba a todos los creyentes, independientemente de su origen. Bernabé, junto con Pablo, jugó un papel crucial en la defensa de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Su defensa vigorosa de la aceptación de los gentiles sin imponerles la ley judía fue un testimonio de su comprensión de la fe cristiana como un mensaje universal. Esta visión inclusiva no sólo fue vital para la expansión del cristianismo, sino que también ayudó a mitigar las tensiones entre los primeros cristianos judíos y gentiles. Su papel en la iglesia de Antioquía, una comunidad caracterizada por su diversidad étnica y cultural, es un claro ejemplo de cómo su trasfondo chipriota lo preparó para ser un defensor de la unidad en la diversidad. Bernabé, al reconocer el valor de cada cultura y tradición, ayudó a modelar una iglesia que podía prosperar en un mundo multicultural. En Antioquía, Bernabé no sólo fortaleció la fe de los creyentes judíos, sino que también abrazó y promovió la integración de los gentiles, demostrando que el Evangelio era verdaderamente para todos. Además, su regreso a Chipre durante el primer viaje misionero que realizó con Pablo destaca la importancia estratégica de la isla. El viaje de Bernabé y Pablo a Chipre no fue simplemente un retorno a su tierra natal, fue una declaración de la intención de llevar el Evangelio a todas partes, comenzando con un lugar que representaba tanto la diversidad cultural como la intersección de diferentes mundos. En Chipre, se enfrentaron a desafíos y resistencias, pero también lograron importantes conversiones, como la del procónsul romano Sergio Paulo, lo que subraya la influencia de Bernabé en su tierra natal. La capacidad de Bernabé para navegar y mediar en un entorno culturalmente diverso dejó un legado duradero en la iglesia primitiva. Su enfoque inclusivo y su disposición para abrazar la diversidad fueron fundamentales para la formación de una iglesia que podía adaptarse y prosperar en el vasto y variado mundo del Imperio Romano. Bernabé demostró que la fe cristiana no estaba confinada a una sola cultura o pueblo, sino que era un mensaje universal capaz de transformar y unir a personas de todas las naciones. La relación entre Bernabé y Pablo es uno de los aspectos más destacados de su ministerio conjunto, con implicaciones profundas para la expansión del cristianismo. Defensor de Pablo, tras la conversión de Pablo, los cristianos en Jerusalén estaban recelosos de él debido a su pasado como perseguidor de la iglesia. Este escepticismo era comprensible, ya que Pablo había sido conocido por su ferviente oposición al cristianismo, incluso participando en la persecución y encarcelamiento de los seguidores de Cristo. Sin embargo, Bernabé fue quien intercedió y lo presentó a los apóstoles, abogando por la autenticidad de su conversión, Hechos 9, 26-27. Este acto de confianza y apoyo fue crucial, ya que permitió a Pablo integrarse en la comunidad cristiana y comenzar su ministerio apostólico. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, demostró su capacidad para ver el potencial y la sinceridad en Pablo, a pesar de su oscuro pasado. El acto de Bernabé no solo fue un gesto de amistad, sino también una muestra de su discernimiento espiritual y liderazgo. Reconoció el llamado de Dios en la vida de Pablo y estuvo dispuesto a arriesgar su propia reputación para apoyar a alguien que había sido un enemigo de la fe. Este acto de mediación y reconciliación destaca la importancia de la aceptación y el perdón en la comunidad cristiana y como un solo individuo puede influir significativamente en el curso de la historia de la iglesia. Este encuentro inicial sentó las bases para una alianza duradera entre Bernabé y Pablo. Su relación se caracterizó por la colaboración y el respeto mutuo aunque no estuvo exenta de desafíos. Juntos emprendieron varios viajes misioneros llevando el evangelio a diferentes regiones y estableciendo iglesias. La colaboración entre ellos fue instrumental en la expansión del cristianismo en el mundo gentil. Bernabé conocido por su generosidad y espíritu conciliador y Pablo con su fervor y claridad teológica complementaron sus respectivos dones y talentos creando un equipo misionero formidable. Sin embargo su relación no estuvo libre de conflictos. Un ejemplo notable es su desacuerdo sobre Juan Marcos primo de Bernabé durante su segundo viaje misionero Hechos 15 versículos del 36 al 40. Este desacuerdo fue tan agudo que llevó a su separación temporal. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre mientras Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero de misión. Este incidente muestra que incluso los líderes más dedicados pueden tener diferencias significativas pero también destaca la posibilidad de reconciliación y continuidad en la misión. La alianza entre Bernabé y Pablo a pesar de sus altibajos dejó un legado duradero en la historia de la iglesia. Su capacidad para trabajar juntos superar diferencias y enfocarse en la misión común de predicar el evangelio es un ejemplo para los cristianos de todas las generaciones. La historia de su colaboración y conflicto nos recuerda que el ministerio efectivo a menudo requiere cooperación flexibilidad y un compromiso compartido con los propósitos de Dios. Cuando la iglesia en Jerusalén supo del florecimiento de la fe en Antioquía enviaron a Bernabé para supervisar la obra allí Hechos 11 versículos del 22 al 24 Antioquía se estaba convirtiendo en un centro vital del cristianismo y su comunidad multicultural requería un liderazgo sensible y unificador. Bernabé conocido por su carácter bondadoso y su capacidad para inspirar confianza era la elección ideal para esta tarea. Su liderazgo no sólo consolidó la fe de los nuevos creyentes sino que también fomentó un ambiente de unidad y colaboración entre los diversos grupos étnicos y culturales presentes en la iglesia. Bajo su guía la iglesia en Antioquía no sólo creció en número sino también en profundidad espiritual y cohesión comunitaria. La llegada de Bernabé a Antioquía fue un momento decisivo para la joven iglesia. Su habilidad para reconocer y nutrir los dones espirituales de los nuevos creyentes ayudó a establecer una base sólida para el crecimiento continuo. Bernabé se destacó por su capacidad para ver el potencial en las personas y fomentar un espíritu de colaboración y servicio. Su enfoque inclusivo y alentador fue esencial para mantener la unidad en una comunidad tan diversa. Reconociendo la necesidad de un liderazgo adicional en Antioquía, Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo y traerlo a Antioquía. Hechos 11, versículos del 25 al 26. Bernabé comprendió que la creciente comunidad cristiana en Antioquía necesitaba más líderes capacitados para enseñar y fortalecer la fe de los creyentes. Consciente del don de Pablo para la enseñanza y su conocimiento profundo de las Escrituras, Bernabé decidió reclutarlo para ayudar en esta tarea crucial. Este acto de humildad y sabiduría demuestra el compromiso de Bernabé con la misión de la Iglesia por encima de cualquier interés personal. Juntos, Bernabé y Pablo pasaron un año enseñando y fortaleciendo a la Iglesia en Antioquía. Durante este tiempo, su colaboración resultó en un significativo crecimiento espiritual y numérico de la comunidad. Antioquía se convirtió en un centro misionero clave, desde donde se lanzaron varias misiones importantes al mundo gentil. La asociación entre Bernabé y Pablo en Antioquía es un testimonio de cómo el liderazgo colaborativo puede resultar en una mayor eficacia en el ministerio y un impacto más amplio en la expansión del Evangelio. La decisión de Bernabé de buscar a Pablo también subraya su carácter generoso y su capacidad para reconocer y promover los dones de otros. En lugar de ver a Pablo como una amenaza a su liderazgo, Bernabé lo vio como un aliado vital para la misión. Este ejemplo de humildad y colaboración es una lección valiosa para los líderes cristianos de hoy, resaltando la importancia de trabajar juntos y valorar las contribuciones de todos los miembros del cuerpo de Cristo. En la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo para un trabajo especial, enviándolos en su primer viaje misionero, Hechos 13, versículos del 2 al 3. Este llamado divino fue un momento crucial en la historia del cristianismo, ya que marcó el inicio de la expansión del Evangelio entre los gentiles. La iglesia de Antioquía, un lugar de gran diversidad cultural y étnica, se convirtió en la base de operaciones para esta misión. Los líderes de la iglesia, obedeciendo al Espíritu Santo, ayunaron, oraron y luego impusieron las manos sobre Bernabé y Pablo, comisionándolos para esta importante tarea. Este acto de envío simboliza la comunidad cristiana respaldando y participando en la misión global de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. El primer viaje misionero de Bernabé y Pablo fue fundamental en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Al ser enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Pablo emprendieron un viaje que los llevaría a diversas regiones, predicando el Evangelio y estableciendo nuevas comunidades de creyentes. Este viaje no sólo amplió el alcance del mensaje cristiano, sino que también demostró la apertura del cristianismo a todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural. La misión a los gentiles fue una manifestación concreta del mandato de Jesús de ser discípulos de todas las naciones, y Bernabé y Pablo fueron pioneros en este esfuerzo misionero. Durante su viaje, Bernabé y Pablo predicaron en diversas ciudades, enfrentando tanto la aceptación como la persecución. En cada lugar que visitaban, comenzaban predicando en las sinagogas, atrayendo tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, su mensaje no siempre fue bien recibido. En muchos casos, enfrentaron oposición y hostilidad de aquellos que se resistían a su enseñanza. A pesar de estos desafíos, continuaron con valentía, confiando en la guía y el poder del Espíritu Santo. La dinámica de su relación y su colaboración en el ministerio fueron evidentes a lo largo de este viaje, con cada uno aportando sus dones y fortalezas únicos para avanzar en la misión. La colaboración entre Bernabé y Pablo fue crucial para el éxito de su misión. Bernabé, conocido por su carácter alentador y conciliador, complementaba la ferviente pasión y el profundo conocimiento teológico de Pablo. Juntos, pudieron enfrentar la adversidad con una unidad y un propósito compartido que fortalecieron su testimonio y su impacto. En ciudades como Iconio, Listra y Derbe, su predicación llevó a la conversión de muchos y aunque también enfrentaron persecuciones severas, incluida la apedreación de Pablo en Listra, nunca dejaron de proclamar el evangelio con fervor y dedicación. Este viaje misionero no sólo consolidó la relación de trabajo entre Bernabé y Pablo, sino que también sentó las bases para futuras misiones y el establecimiento de la iglesia entre los gentiles. Su perseverancia en medio de la persecución y su compromiso con la predicación del evangelio son un ejemplo duradero para todos los creyentes. A través de sus esfuerzos, demostraron que el mensaje de Cristo es poderoso y transformador, capaz de superar cualquier barrera y desafío. La controversia sobre Juan Marcos, quien había abandonado a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, llevó a una disputa significativa entre ellos, Hechos 15, versículos del 36 al 39. Este desacuerdo surgió cuando Bernabé quiso darle a Juan Marcos una segunda oportunidad para acompañarlos en su próximo viaje misionero. Bernabé, fiel a su carácter compasivo y alentador, vio potencial en Juan Marcos y creyó que merecía otra oportunidad para redimirse y crecer en su ministerio. Sin embargo, Pablo se oponía firmemente a esta idea. Recordando la deserción anterior de Juan Marcos en Panfilla, Pablo dudaba de su fiabilidad y no quería correr el riesgo de otro abandono durante un viaje misionero tan crucial. Esta disputa entre Bernabé y Pablo no fue solo una diferencia de opinión, reflejaba también sus diferentes enfoques al liderazgo y la formación de discípulos. Mientras Bernabé estaba dispuesto a dar segundas oportunidades y trabajar con la debilidad humana, Pablo estaba más centrado en la misión y prefería no arriesgar la estabilidad del equipo. Este conflicto nos muestra que incluso los líderes más dedicados y espirituales pueden tener desacuerdos serios sobre cómo llevar a cabo el ministerio. Como resultado de esta disputa, Bernabé y Pablo decidieron separarse. Bernabé tomó a Juan Marcos y se dirigió a Chipre, su tierra natal y el lugar donde habían tenido éxito misionero previamente. Esta decisión de Bernabé no solo fue un acto de gracia hacia Juan Marcos, sino también una demostración de su compromiso con el desarrollo de nuevos líderes. Al darle una segunda oportunidad, Bernabé contribuyó al crecimiento y la eventual madurez de Juan Marcos, quien más tarde se convertiría en un colaborador valioso para el apóstol Pedro y el autor del Evangelio de Marcos. Por su parte, Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero y continuó su viaje misionero por Siria y Cilicia. Esta separación, aunque dolorosa, resultó en la multiplicación del trabajo misionero. Ambos equipos pudieron cubrir más terreno y alcanzar a más personas con el Evangelio. La decisión de Pablo de trabajar con Silas también fue estratégica, ya que Silas era un líder respetado en la iglesia de Jerusalén y un ciudadano romano, lo que ofrecía ciertas ventajas durante sus viajes. A pesar de esta separación, ambos continuaron su ministerio con éxito. Bernabé y Juan Marcos tuvieron un impacto significativo en Chipre, mientras que Pablo y Silas llevaron el Evangelio a nuevas regiones, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes. La separación no detuvo la obra de Dios, en cambio, permitió que se extendiera de manera aún más amplia. Este episodio nos enseña varias lecciones importantes. Primero, muestra que los desacuerdos y conflictos son inevitables, incluso entre líderes cristianos. Sin embargo, estos desacuerdos no deben detener el avance del Evangelio. En segundo lugar, subraya la importancia de la gracia y las segundas oportunidades en el ministerio. La disposición de Bernabé para trabajar con Juan Marcos finalmente dio frutos y ayudó a desarrollar un líder significativo para la Iglesia. Finalmente, nos recuerda que Dios puede usar nuestras diferencias y divisiones para expandir su obra y alcanzar a más personas. El sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, resalta su papel como un consolador y defensor dentro de la Iglesia. Su habilidad para apoyar y alentar a otros, incluso en tiempos de conflicto, fue esencial para la cohesión de la comunidad cristiana. Bernabé demostró este papel desde el principio de su ministerio, mostrando una generosidad notable al vender un campo y poner el dinero a disposición de los apóstoles para ayudar a los necesitados, Hechos 4, versículos del 36 al 37. Este acto de desprendimiento material no sólo ayudó a la comunidad en un momento de necesidad, sino que también estableció a Bernabé como una figura de confianza y generosidad. Bernabé fue un mediador crucial en varios momentos de tensión, desde la aceptación de Pablo en Jerusalén hasta la controversia sobre Juan Marcos. Cuando Pablo, antes conocido como Saulo, se convirtió al cristianismo, muchos en Jerusalén dudaban de la autenticidad de su conversión debido a su pasado como perseguidor de la Iglesia. Bernabé intervino, llevándolo a los apóstoles y testificando sobre la genuinidad de su encuentro con Cristo, Hechos 9, versículos del 26 al 27. Esta intervención no sólo facilitó la integración de Pablo en la comunidad cristiana, sino que también permitió que uno de los futuros líderes más influyentes de la Iglesia comenzara su ministerio con el apoyo y la confianza de los demás. La disposición de Bernabé para abogar por la reconciliación y la inclusión refleja el corazón del Evangelio. En la controversia sobre Juan Marcos, Bernabé mostró nuevamente su carácter conciliador. Aunque Pablo no quería darle otra oportunidad a Juan Marcos debido a su abandono previo, Bernabé insistió en darle una segunda oportunidad. esta acción no sólo demostró su fe en el potencial de las personas para redimirse y crecer, sino que también ayudó a Juan Marcos a convertirse en un colaborador valioso en el ministerio, lo cual se evidenció más tarde en su trabajo con Pedro y en la escritura del Evangelio de Marcos. Además, la mediación de Bernabé en estos conflictos subraya la importancia de la gracia y el perdón en la vida cristiana. Su capacidad para ver más allá de los errores y fallos de los demás y su disposición para ofrecer apoyo y segundas oportunidades son ejemplos poderosos de cómo los creyentes deben interactuar entre sí. En un mundo donde los conflictos y las divisiones son comunes, el ejemplo de Bernabé como pacificador y mediador es una lección atemporal sobre la importancia de la reconciliación y la unidad en la iglesia. Bernabé fue uno de los primeros en defender la inclusión de los gentiles en la iglesia, una postura que fue vital para la expansión del cristianismo. En un momento en que la iglesia primitiva estaba predominantemente compuesta por judíos, la inclusión de los gentiles era un tema controvertido. Bernabé, sin embargo, vio más allá de las divisiones étnicas y culturales reconociendo que el mensaje de salvación de Jesús era para todos. Su visión de una comunidad inclusiva resuena con el mensaje de unidad y amor del evangelio. Bernabé jugó un papel crucial en la iglesia de Antioquía, una de las primeras comunidades cristianas donde judíos y gentiles adoraban juntos. Este enfoque inclusivo no sólo fortaleció la iglesia, sino que también sentó las bases para la expansión del cristianismo a nivel mundial, demostrando que el amor y la gracia de Dios no tienen fronteras. La inclusión de los gentiles no sólo fue una estrategia efectiva para el crecimiento de la iglesia, sino que también fue una manifestación del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28 versículo 19 Bernabé, junto con Pablo, trabajó incansablemente para predicar el evangelio a los gentiles, enfrentando oposición y desafíos, pero siempre avanzando con la convicción de que la salvación era para todos. Este compromiso con la inclusión transformó la iglesia y permitió que el cristianismo floreciera en diversas culturas y contextos. Su decisión de darle a Juan Marcos una segunda oportunidad muestra su compromiso con la redención y la restauración. Este acto de gracia tuvo un impacto duradero, ya que Juan Marcos más tarde se convirtió en un colaborador valioso en el ministerio de Pablo. Cuando Juan Marcos abandonó a Bernabé y Pablo durante su primer viaje misionero, Pablo quedó desilusionado y no quiso darle otra oportunidad. Sin embargo, Bernabé, fiel a su naturaleza compasiva y alentadora, decidió llevar consigo a Juan Marcos mostrando fe en su capacidad de redimirse y crecer. Este acto de Bernabé no sólo demostró su creencia en la segunda oportunidad, sino que también reflejó el corazón del Evangelio, que es un mensaje de perdón y restauración. La gracia extendida a Juan Marcos no fue en vano, más adelante, Juan Marcos se reconcilió con Pablo y se convirtió en un colaborador indispensable en su ministerio, incluso mencionándolo con afecto en sus cartas. Colosenses 4, versículo 10 y segunda de Timoteo 4, versículo 11. La restauración de Juan Marcos es un testimonio poderoso de cómo el apoyo y la confianza pueden transformar vidas y ministerios. Además, la defensa de Juan Marcos por parte de Bernabé subraya la importancia de la gracia y la paciencia en el liderazgo cristiano. En un contexto donde las fallas pueden llevar al rechazo y al abandono, la disposición de Bernabé para perdonar y restaurar nos enseña a valorar el potencial de las personas y a darles oportunidades para redimirse. Este enfoque no sólo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la comunidad de fe al construir una cultura de apoyo y crecimiento mutuo. La colaboración de Bernabé y Pablo en el ministerio demuestra el poder del trabajo en equipo en la expansión del Evangelio. Desde el comienzo de su asociación, Bernabé y Pablo mostraron cómo dos individuos con dones y perspectivas diferentes podían unirse para lograr grandes cosas en el nombre de Cristo. Su relación comenzó cuando Bernabé intercedió por Pablo ante los apóstoles en Jerusalén, testificando sobre su conversión genuina, Hechos 9, versículos del 26 al 27. Este acto de confianza y apoyo fue fundamental para integrar a Pablo en la comunidad cristiana. Juntos, emprendieron varios viajes misioneros, llevando el mensaje del Evangelio a diversas ciudades y regiones y estableciendo iglesias en el proceso. A través de sus esfuerzos conjuntos, demostraron que la colaboración y la diversidad de dones pueden enriquecer y fortalecer la misión cristiana. Su relación, a pesar de sus diferencias, muestra cómo la diversidad de dones y perspectivas puede enriquecer la misión cristiana. Bernabé, conocido por su carácter alentador y conciliador, complementaba el fervor y la claridad teológica de Pablo. Esta combinación de habilidades permitió que el equipo misionero abordara desafíos complejos y alcanzara una variedad de audiencias. Mientras Bernabé se destacaba en la creación de puentes y la mediación, Pablo aportaba una energía incansable y un profundo conocimiento doctrinal. Juntos, enfrentaron persecuciones y lograron grandes avances en la propagación del cristianismo, evidenciando cómo el trabajo en equipo puede superar las limitaciones individuales. Bernabé no sólo fue un líder en sí mismo, sino que también supo cómo reconocer y apoyar el liderazgo en otros, como lo hizo con Pablo. Desde el principio, Bernabé mostró una notable capacidad para identificar y fomentar el potencial en los demás. Su decisión de buscar a Pablo en Tarso y llevarlo a Antioquía, Hechos 11, versículos del 25 al 26, fue un ejemplo claro de su visión y humildad. Bernabé no veía a Pablo como una competencia, sino como un colaborador vital para la misión. Esta disposición para compartir el liderazgo y promover el crecimiento de otros líderes fue crucial para el éxito de su ministerio. La habilidad de Bernabé para trabajar en equipo y fomentar el crecimiento de otros líderes se reflejó en su relación con Pablo y en su posterior defensa de Juan Marcos. Bernabé entendió que el ministerio no se trataba de protagonismo individual, sino de construir un equipo fuerte y cohesionado que pudiera llevar adelante la obra de Dios. Al apoyar y alentar a Pablo, Bernabé ayudó a preparar el camino para uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. este enfoque de liderazgo compartido y colaborativo es una lección valiosa para los líderes de hoy, mostrando la importancia de cultivar y desarrollar el talento y las habilidades en los demás. Además, la disposición de Bernabé para trabajar en equipo y su habilidad para fomentar el crecimiento de otros líderes subraya la importancia de la humildad y la visión en el liderazgo cristiano. En lugar de buscar reconocimiento personal, Bernabé se enfocó en el éxito colectivo y en la expansión del reino de Dios. Este modelo de liderazgo inclusivo y colaborativo no sólo fortalece a la comunidad de fe, sino que también asegura la continuidad y la efectividad del ministerio a lo largo del tiempo. El ejemplo de Bernabé ofrece lecciones valiosas para los creyentes y líderes de hoy. Su vida y ministerio, tal como se narran en el Nuevo Testamento, destacan principios fundamentales que pueden guiar nuestras acciones y actitudes en la comunidad de fe actual. El papel de Bernabé como consolador nos desafía a ser alentadores y defensores de otros en nuestra comunidad de fe. Desde el momento en que Bernabé aparece en las escrituras, se le describe como una figura generosa y de apoyo. Vendió una propiedad y donó el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados, Hechos 4, versículos del 36 al 37, estableciendo un ejemplo de sacrificio personal por el bienestar de la comunidad. Su capacidad para consolar y alentar a otros fue evidente cuando intercedió por Pablo ante los apóstoles, asegurando que fuera aceptado en la comunidad cristiana a pesar de su pasado como perseguidor. Este acto de mediación no sólo ayudó a Pablo a integrarse, sino que también fortaleció la unidad de la iglesia. Siguiendo el ejemplo de Bernabé, estamos llamados a apoyar y fortalecer a aquellos que nos rodean, especialmente en tiempos de dificultad. ya sea ofreciendo palabras de aliento, recursos materiales o simplemente nuestra presencia, podemos ser instrumentos de consuelo y esperanza en la vida de los demás. Bernabé nos recuerda la importancia de la inclusión y la defensa de aquellos que pueden ser marginados o subestimados. Su compromiso con la inclusión de los gentiles fue un hito significativo en la expansión del cristianismo. En un tiempo cuando la iglesia primitiva estaba predominantemente compuesta por judíos, la aceptación de los gentiles como iguales en la fe era un tema controversial. Bernabé jugó un papel crucial en la iglesia de Antioquía, una comunidad donde judíos y gentiles adoraban juntos, demostrando que el evangelio de Jesús era para todos, sin distinción de raza o cultura. Esta postura inclusiva no solo fortaleció la iglesia, sino que también reflejó el corazón del mensaje de Cristo de amor y unidad. Asimismo, la defensa de Bernabé por Juan Marcos, a quien Pablo había considerado poco fiable después de su deserción en el primer viaje misionero, muestra su compromiso con la redención y la restauración. Al darle a Juan Marcos una segunda oportunidad, Bernabé no solo mostró gracia y perdón, sino que también invirtió en el potencial de una persona que más tarde se convertiría en un valioso colaborador en el ministerio y autor del evangelio de Marcos. Esta acción subraya la importancia de ver más allá de los errores pasados y reconocer el potencial para el crecimiento y la contribución futura. Siguiendo el ejemplo de Bernabé estamos llamados a abrazar la diversidad y buscar la unidad en nuestras comunidades. En un mundo donde las divisiones y la exclusión son comunes, la disposición de Bernabé para incluir y restaurar a otros es una poderosa lección sobre el valor de cada individuo y la importancia de construir una comunidad basada en el amor y la aceptación. Este enfoque inclusivo no solo enriquece nuestras comunidades de fe sino que también refleja el reino de Dios donde todas las personas son valoradas y bienvenidas. La historia de Bernabé y Pablo nos enseña que el conflicto es una parte inevitable de la vida y el ministerio. A lo largo de su colaboración Bernabé y Pablo enfrentaron diferencias significativas siendo la más notable la controversia sobre Juan Marcos. Este desacuerdo que llevó a su separación temporal nos muestra que incluso los líderes más dedicados pueden tener conflictos serios. Sin embargo la manera en que manejamos esos conflictos con gracia y disposición a reconciliarnos puede tener un impacto duradero. A pesar de su separación tanto Bernabé como Pablo continuaron con éxito sus ministerios demostrando que los conflictos no tienen por qué detener el avance del evangelio. Este episodio subraya la importancia de manejar los desacuerdos con una actitud de humildad y comprensión buscando siempre la reconciliación y el bienestar común. La resolución de conflictos en el contexto cristiano implica abordar las diferencias con un espíritu de amor y respeto. La separación de Bernabé y Pablo no fue el fin de su ministerio ni de su respeto mutuo. Más tarde Pablo reconoció el valor de Juan Marcos en sus cartas lo que sugiere una eventual reconciliación y un reconocimiento del juicio de Bernabé. Este ejemplo nos recuerda que la gracia y la disposición a resolver diferencias pueden llevar a resultados positivos y fortalecen nuestras relaciones y ministerios. La disposición de Bernabé para darle a Juan Marcos una segunda oportunidad nos desafía a ser generosos y misericordiosos con aquellos que han fallado o se han desviado. Juan Marcos había abandonado a Bernabé y Pablo durante su primer viaje misionero lo que llevó a Pablo a dudar de su fiabilidad en futuras misiones. Sin embargo Bernabé conocido por su carácter alentador decidió darle otra oportunidad llevándolo consigo a Chipre. Este acto de confianza y apoyo no sólo ayudó a Juan Marcos a redimirse sino que también reflejó los temas centrales del evangelio de redención y restauración. La redención y la restauración son temas centrales del evangelio y deben reflejarse en nuestras relaciones. Al extender la gracia a Juan Marcos Bernabé mostró que todos merecen una oportunidad para aprender de sus errores y crecer. Este acto de misericordia no sólo benefició a Juan Marcos sino que también enriqueció la comunidad cristiana al demostrar que la fe en Cristo incluye la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Juan Marcos quien más tarde se convirtió en un colaborador valioso para Pedro y autor del evangelio de Marcos es un testimonio del poder transformador de las segundas oportunidades. En nuestras propias vidas y comunidades la disposición para ofrecer segundas oportunidades puede tener un impacto significativo. Al seguir el ejemplo de Bernabé podemos ayudar a otros a superar sus fracasos y a encontrar su lugar en la misión de Dios. Este enfoque no sólo fortalece a los individuos sino que también construye una comunidad de fe más compasiva y solidaria. Bernabé es un modelo de liderazgo humilde que no busca el protagonismo sino que está dispuesto a servir y apoyar a otros. Su ejemplo es una lección poderosa sobre cómo la humildad puede fortalecer el liderazgo y construir comunidades resiliens. Bernabé demostró este tipo de liderazgo en múltiples ocasiones desde su generosidad inicial al vender su propiedad para ayudar a los necesitados en la iglesia primitiva hasta su disposición para interceder por Pablo y garantizar su aceptación entre los apóstoles. Hechos 4 versículos del 36 al 37 y capítulo 9 versículos 26 al 27 En lugar de buscar reconocimiento personal Bernabé centró su atención en las necesidades de la comunidad y en el bienestar de los demás. Este enfoque desinteresado permitió que la comunidad cristiana creciera en unidad y fortaleza ya que sus miembros sabían que podían contar con un líder que los apoyaba incondicionalmente. El liderazgo humilde de Bernabé también se refleja en su capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros líderes. Al viajar con Pablo en misiones misioneras Bernabé mostró una disposición a compartir responsabilidades y a reconocer las fortalezas de su compañero. Este tipo de liderazgo colaborativo es esencial para construir comunidades fuertes y resiliens ya que fomenta un ambiente de apoyo mutuo y respeto. Al seguir el ejemplo de Bernabé los líderes de hoy pueden aprender a poner las necesidades de su comunidad por encima de su propio ego y a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Su habilidad para reconocer y nutrir el potencial en otros como lo hizo con Pablo nos desafía a ser líderes que faciliten el crecimiento y el desarrollo de los demás. Bernabé dio en Pablo un gran potencial para el ministerio y, a pesar de las reservas iniciales de la comunidad cristiana, lo defendió y lo ayudó a integrarse. Esta acción no sólo permitió que Pablo comenzara su ministerio, sino que también demostró la capacidad de Bernabé para ver más allá del presente y reconocer el potencial futuro en los demás. La visión de Bernabé y su disposición para invertir en el crecimiento de Pablo resultaron en una de las colaboraciones más fructíferas en la historia del cristianismo, llevando el mensaje del evangelio a muchas regiones y estableciendo numerosas iglesias. Bernabé también mostró esta habilidad con Juan Marcos. A pesar de que Pablo había perdido la fe en Juan Marcos después de su deserción en el primer viaje misionero, Bernabé le dio una segunda oportunidad. Al llevar a Juan Marcos con él a Chipre, Bernabé demostró su compromiso con la redención y el desarrollo personal. Eventualmente, Juan Marcos se convirtió en un colaborador valioso y en el autor del evangelio de Marcos, lo que subraya el impacto duradero de la disposición de Bernabé para invertir en otros. Esta capacidad para facilitar el crecimiento de otros es un desafío para los líderes de hoy, invitándolos a ver el potencial en los demás y a proporcionar el apoyo y las oportunidades necesarias para que puedan desarrollarse plenamente. Comparar la vida y el ministerio de Bernabé con otros líderes bíblicos y contextos modernos puede ofrecer perspectivas adicionales. Estas comparaciones nos ayudan a entender mejor su impacto y a aplicar sus lecciones a nuestra vida y ministerio actuales. Al igual que Bernabé, Pedro también jugó un papel crucial en la inclusión de los gentiles, como se ve en su visión en Hechos 10. Pedro recibió una revelación divina que le mostró que no debía llamar impuro a lo que Dios había purificado, lo que le llevó a aceptar la invitación de Cornelio, un centurión romano, y a predicar el evangelio a su casa. Ambos líderes tuvieron que navegar las tensiones culturales y religiosas dentro de la iglesia naciente. La inclusión de los gentiles fue un tema polémico y difícil, ya que muchos judíos cristianos se aferraban a sus tradiciones y leyes. Tanto Pedro como Bernabé tuvieron que mostrar valentía y liderazgo para defender la verdad de que el evangelio es para todos. Su trabajo en este ámbito ayudó a romper barreras y a establecer una iglesia más inclusiva y unida. La relación de mentor y aprendiz entre Pablo y Timoteo refleja una dinámica similar a la de Bernabé y Pablo. Pablo tomó a Timoteo bajo su ala, lo instruyó y lo preparó para el liderazgo en la iglesia, igual que Bernabé había hecho con Pablo. Ambos ejemplos destacan la importancia del apoyo y el desarrollo de nuevos líderes en la iglesia. Esta inversión en la próxima generación de líderes es crucial para la continuidad y el crecimiento del ministerio cristiano. La disposición de Bernabé para guiar y apoyar a Pablo y de Pablo para hacer lo mismo con Timoteo subraya la importancia de la mentoría y el discipulado en la comunidad cristiana. La defensa de Bernabé de los gentiles y su papel en la iglesia de Antioquía ilustran una teología de la inclusión y la unidad. En Antioquía, Bernabé trabajó en una comunidad diversa, donde judíos y gentiles adoraban juntos y compartían la vida en Cristo. Este enfoque resuena con la enseñanza de que el Evangelio es para todas las personas independientemente de su trasfondo cultural o social. La teología de la inclusión es fundamental para el mensaje de Cristo que llama a todos a la salvación sin distinción. El trabajo de Bernabé en Antioquía es un ejemplo temprano y poderoso de cómo la iglesia debe reflejar esta verdad, acogiendo y valorando la diversidad dentro de su comunidad. La vida de Bernabé ejemplifica el ministerio de reconciliación que Pablo describe en 2 Corintios 5, versículos del 18 al 19. Su trabajo como mediador y defensor en la iglesia primitiva es un reflejo del llamado a reconciliar y unir a las personas en Cristo. Bernabé intercedió por Pablo cuando los otros discípulos dudaban de su conversión y abogó por Juan Marcos cuando Pablo no quería darle otra oportunidad. Estas acciones demuestran un compromiso profundo con la reconciliación y la restauración, principios centrales del Evangelio. El ministerio de Bernabé nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a ser agentes de reconciliación, trabajando para unir a las personas y sanar las divisiones dentro de la iglesia y en el mundo. La historia de Bernabé, aunque a menudo eclipsada por la de Pablo, es fundamental para entender la expansión del cristianismo y la formación de la iglesia primitiva. Su papel como consolador, mediador y líder humilde ofrece lecciones valiosas sobre el liderazgo, la inclusión y el servicio en la comunidad de fe. A través de su apoyo a Pablo y su defensa de los marginados, Bernabé nos muestra el poder de la colaboración y la gracia en la obra del Evangelio. Su legado nos desafía a seguir su ejemplo de consuelo, reconciliación y liderazgo servicial en nuestras propias vidas y ministerios.